Bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios de COVID-19, se realizó el proceso interno de elección para diputados, consejos municipales y Parlamento Centroamericano por parte del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. Desde temprano, afiliados se hicieron presentes para ejercer su voto para elegir representantes en las próximas elecciones de febrero del 2021. Uno de los primeros en ejercer su voto fue el actual diputado por San Salvador, Guillermo Gallegos, quien busca su reelección para la Asamblea Legislativa. Guardando el distanciamiento social con sus correligionarios, llegó a sede central el único aspirante a la Municipalidad de San Salvador, Carlos Rodríguez, quien dijo sentirse orgulloso del proceso democrático por parte de su partido. Nosotros este día nos estamos haciendo presentes a las elecciones internas, son unas elecciones internas atípicas, ya que estamos votando en medio de una pandemia, por cuestión de transparencia lo hemos hecho presencial, ya que en otros partidos hemos visto muchas quejas, muchas denuncias o anomalías, porque las elecciones son de manera virtual. De los 262 municipios a nivel nacional, solo se realizaron las internas en 210, que eran pendientes para el próximo 26 de julio, 52 municipalidades. El presidente de Ghana, Nelson Guardado, visitó el oriente del país y dijo que las elecciones se llevaron con normalidad. Agradecidos con todos, por supuesto agradecidos con Dios que nos permite estar acá, en esta bonita tierra de San Miguel, en el oriente del país, venimos de la cabecera departamental de la Unión, nos estaba ahí acompañando también este proceso, y la verdad es que es una fiesta cívica, una fiesta muy importante, democrática, en la cual las elecciones internas de nuestro partido se están llevando con total normalidad, y por supuesto guardando las medidas sanitarias respectivas, y por eso es que no va a haber mayor concentración de personas. Ghana tiene un total de 42.850 afiliados en todo el país. En las próximas elecciones del 2021 busca colocar más diputados y consejos municipales. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.